si fuera el zapá la verdad yo viste que yo trato realmente porque viste los mismos que dicen que en realidad postase los que dicen que el petróleo va a estar a 150 dólares son después lo que dicen que va a estar a 25 con lo cual nadie pero me parece que había fue el día en el salón en el salón de la agricultura el salón de agricultura la rural justamente este año y ese mismo día yo estaba muy alcista porque bueno hacía bastante tiempo que se veía venir lo de rusia con una había lo que se habíamos adelantado ya para tres de mitad de mayo que la cosecha se iba a adelantar bastante en el sur de rusia de hecho se adelantó porque el calor y la seca aceleraron los procesos productivos lo cual hizo que el trigo en el sur de krasnodar en el sur rusia llegara más rápido a las terminales portuarias y pasó lo que pasó que rusia en los primeros tres meses de campaña julio agosto y septiembre ahora están cuatro millones y medio mensual de exportación con lo cual es un verdadero delirio 40 por ciento más que el año pasado con 17 millones de toneladas menos de producción o sea que buscala el error no sé que rusia está exportando 40 por ciento más del año pasado pero con 17 millones de toneladas menos de saldo exportable claramente entonces no es que va a haber 17 menos pero de las 42 que pasa el año pasado bueno el usda le da 35 nadie cree ese dato por eso el mercado está muy caliente y va a ser menos que eso el tema está si va a ser 30 se da 32 y toda la especulación detrás que viene hace rato es que va a ser el estado ruso frente a este ritmo de exportación que frenético no entonces hoy ese mercado está creo que es un mercado que está totalmente apartado a lo que está pasando en maíz y en soja son en realidad cuando hablamos de guerras comerciales que existen claramente y se ve claramente en el poroto se ve un poco menos en maíz en el trigo no se ve absolutamente nada creo que es un es un producto que está totalmente hoy en otra vía si bien obviamente el último informe de luz da hoy un representante de luz da a la mañana de hecho les recomiendo se la pueden ver muy buena fue la presentación y bueno justamente vio nos mostró algo que mostraron luz del último informe segunda cosecha récord de la historia de eeuu y no ha sido mayor a la del año pasado por una cuestión de hace dos años por una cuestión claramente de si bien es una cuestión de área si no hubiese sido también rindes de 11,3 toneladas a la hectárea él contaba en el lugar donde estaba él llegó superó los 13 bueno la verdad que en ese sentido una avalancha de maíz en procedente de américa y eso hace que efectivamente el trigo y demás productos y también forrajeros estén ligados a eso pero pese a eso me parece que hay datos muy positivos y el dato positivo es que tanto en trigo como como lo que es maíz vemos que una vez más eeuu muestra su su poderío no es volver a ser no no el primer exportador pero volver a competir por el primer puesto a rusia en maíz sin lugar a duras es el primer exportador y el hecho de que tenga esa supremacía eeuu a nosotros nos conviene porque porque cuando ves el caso de trigo este año los únicos dos países sacando la argentina que crecen la producción de los ocho países exportadores son canadá y eeuu y después está argentina y el resto de los países caen su producción y los países que caen su producción y es donde nosotros nos interesa claramente es rusia porque rusia tiene un costo de producción claramente de 80 máximo 90 dólares por a la tonelada y estamos hablando de costos de 160 170 dólares para lo que es canadá eeuu quien dice costo de producción alto significa que vos no podés salir de una manera muy agresiva al mercado haciendo directamente a bancarrón entonces qué pasa eeuu lo que tiene de hecho repetimos permanentemente si el trigo americano no es competitivo no es que el trigo americano no sea competitivo el trigo americano no está disponible a la venta porque pues eeuu no quiere vender a estos precios entonces eeuu va a vender a los precios el año en segundo semestre cuando rusia ya se le acabe el chorro se secó viene el invierno que se llevó y eeuu va a ser un gran gran player ahora en el segundo semestre a partir del año principio año que viene y con precios realmente acorde a lo que es eeuu entonces argentina se acopla a por eso yo creo insisto más allá de la conjuntura lo que nosotros tenemos que aprovechar la argentina tiene que aprovechar es los carácteres estructurales de un mercado los carácteres estructurales son los carácteres que van más allá de la conjuntura rusia tiene problemas de almacenaje tiene problemas logísticos y no lo va a resolver en dos tres años en cuatro o cinco entonces argentina siempre va a salir en un momento donde rusia estuvo seis meses antes entonces pasa nosotros que tenemos que tratar de hacer es planificar es hacer una planificación estratégica es hacer planificación de estratégica comercial porque en el corto plazo nunca vamos a resolver nada porque atando con alambre hoy mañana y mañana cambiamos y pasado sacamos una medida y pasado sacamos otra y eso es conjuntura es ahogarse en el corto me parece que hay que para aprovechar estas estas ventajas competitivas que argentina tiene frente a otros competidores me parece que ahí hay que laburar en la planificación